Tentativamente los trabajos, la duración serían 200 días de acuerdo a lo que se estipuló en los convenios que se hicieron allá a nivel central y tentativamente esto estaría para marzo o abril. Ahorita actualmente el avance que se lleva es aproximadamente un 25 o un 30%, incluso ya ahorita están aquí en este primer nivel, ya están levantando pisos y si consideramos que probablemente para abril, abril ya debe estar, probablemente esto ya ha terminado. Vemos que hay un avance significativo en corto plazo y consideramos que esto nos va a ayudar bastante para hacer el otorgamiento del servicio a los derechohabientes al 100% como debe ser. Esto en cuanto a terminar la reestructuración de las fallas que teníamos aquí en esta clínica, pues vamos a tener los consultorios que siempre hemos tenido, son 10 consultorios, son 5 en el piso 1 que es este y 5 en el segundo piso. Lo que hicimos anteriormente fue hacer una reubicación de los consultorios y estamos en un lugar un poquito apretujadito ahí, conglomerado, pero ya eso nos va a dar la pauta para que la gente tenga el espacio necesario, estén sentados, estén bien, el clima adecuado, ¿verdad? Y esto yo creo que vamos a tener una buena aceptación por parte de todos los médicos y por parte principalmente de los derechohabientes que van a tener una percepción de confort más adecuado.